Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron tus besos y nuestros planes No se si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Tu eres la única persona que yo quiero Que siempre esté cerca de mi Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con diguitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Y con mucho sentimiento Estilo Chihuahua Y si yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me puedas perdonar No Quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Tú sabes bebé Perdona bebé 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 Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Bebé Me díaz Le pido a enamorarme Esquecese Que te vayas O nunca se te vayas Te vayas O nunca se te vayas Que te vayas